¿Cómo de importante es contar con la ética en el proceso de la digitalización? Pues mira, es un aspecto fundamental. Bueno, la ética es fundamental en casi todos los aspectos de la vida, pero también en la digitalización, porque al final pensemos que la digitalización lo que hace es automatizar procesos y utilizar datos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con que la digitalización sea para todos, que no haya gente que quede fuera, pero que también los datos que utilice no tengan sesgos, que sea igualitario para toda la gente. Entonces, se trata básicamente de que la digitalización tiene que interpretar la realidad para llevarla al mundo virtual, pero a poder ser que acabe con ciertos sesgos y matices de la realidad que no deben de transportarse a la parte digital. La inteligencia artificial es una herramienta que ha venido, se ha democratizado, tiene muchísimo potencial, en los próximos años tendrá aún más, pero tenemos que tener en cuenta que es un recurso, digamos, que requiere de muchos recursos, valga la redundancia, y de muchas otras cosas. Es una herramienta compleja de hacer. Lo cual quiere decir que la administración pública y el proceso de digitalización fuera de ella pueden incorporar la inteligencia artificial, pero siempre y cuando estén seguros de que es la solución correcta para el problema que quieren resolver, porque si no, no va a valer la pena utilizar una herramienta tan fuerte para una solución que no la requiere. Digamos que sería como matar moscas a cañonazos. Con lo cual, la inteligencia artificial es fundamental, es muy importante, es una herramienta y debemos ser muy conscientes de cuándo utilizarla y cuándo no. Un placer, Coral, gracias. Igualmente. Gracias.